Señor presidente, como es habitual en el consejero que hoy nos comparece, su intervención ha sido tan profusa en datos y tan exhaustiva en la explicación que parecería que deja poco para decir. Pero no obstante, dada la importancia del tema que nos ocupa esta tarde, siempre quedarán argumentos que puedan matizar y profundizar en una idea, en un programa, o bien intentar verlos desde otra perspectiva para su mejor aplicación. Piden su comparecencia, señor consejero, para que nos explique los dos temas que el grupo socialista ha mencionado. Señora Clavero, el consejero ha contestado a esas dos preguntas y a muchas más. No olvidemos que no hace mucho, cuando vino para presentar el anteproyecto del presupuesto de su consejería, la explicación fue también amplia y detallada y sus propuestas eran el resultado de, digamos, un mirar atrás para evaluar, valorar y decidir qué temas tenían que continuar, porque, en definitiva, un recorrido completo por los servicios para ver cuáles podrían abordarse de nuevo y cuánto costaba ese servicio. Todo eso, señorías, y mucho más nos explicó en esa ocasión, donde nada era improvisado, todo tenía una base. El consejero fue repasando una a una las actuaciones, dando cuenta de cada una de ellas y cuáles eran los recursos de la consejería. Luego, en ese momento, realmente, si tanto se dijo, no me parece justo que, digamos, estar carentes de información, tanto entonces como esta tarde, quedó y ha quedado claro cuál es la situación alrededor de la violencia de género. Se ha repetido por todos los grupos lo que para cada uno supone o cómo define el concepto violencia. Una lacra social, el símbolo más brutal de la desigualdad, etcétera. Y todos han hablado también de cifras, de estadísticas, estudios. Creo, por tanto, que voy a obviar esos temas con ser muy importantes y centrar mi intervención en qué se hace para ir eliminando esas graves situaciones que, por desgracia, todos conocemos y que para que bajen esas horribles cifras de las que, como decía, tanto se han hablado esta tarde. Para el Gobierno regional, la lucha contra la violencia de género es una prioridad, como lo demuestra la Ley 7, barra 2007, de 4 de abril, para la igualdad entre hombre y mujer y de protección contra la violencia de género de la región de Murcia. Y repito lo dicho por el consejero, porque es importante. El artículo 40 de esa ley define la violencia de género como toda agresión física o psíquica ejercida a una mujer por razón de sexo que sea susceptible de producir en ella un menoscabo de su salud, integridad física, libertad sexual o cualquier otra situación que restrinja su libertad. Cierro comillas. Y era importante repetirlo para ver que, para todas esas situaciones, este Gobierno, de una u otra forma, tiene servicios, atención, ayudas que intentan paliar los efectos de la propia violencia y, lo que es más importante, actuaciones que ayudan a prevenir medidas que sirven para detectar o identificar situaciones de violencia. Tan importante lo uno como lo otro, señorías, la prevención de un hecho y la actuación sobre él cuando se produce. De la prevención también nos ha hablado el consejero. Y solo un apunte. Nos parece importante incidir en la importancia de que esta, la prevención, empiece en la escuela. Esta mañana también hemos oído hablar de ello, lo de la escuela, porque es en ese entorno, es entonces ahí cuando los niños, ellos y ellas, empiezan su desarrollo, aprenden a convivir y a respetar. Es entonces cuando hay que poner el énfasis en esa disciplina, cuando tienen que aprender que no hay diferencias, que no hay nadie superior a nadie. También la familia es importante y se podría decir que puede que en algunas de ellas sea esta una asignatura pendiente. Por ejemplo, allí donde aún quedan reminiscencias de la cultura machista que nos ha precedido o donde, por ignorancia quizás, no abordan esos temas como algo tan importante en su forma como puede ser el preocuparse del alimento o el estudio. El Gobierno, no ajeno a esta situación, ofrece estrategias y medidas que ayuden a erradicar, aunque el término suene ambicioso, a erradicar esta situación y, por ejemplo, en la mencionada ley 7 barra 2007, fija sus propias obligaciones. El Gobierno fija sus propias obligaciones de proporcionar a la mujer una asistencia integral, la atención a su salud física y mental, cubrir las necesidades jurídicas, sociales y económicas para paliar las consecuencias físicas y psíquicas derivadas de un acto de violencia. El título 3 de dicha ley se preocupa de definir los diferentes tipos de violencia y sus formas para aportar después las medidas de sensibilización, prevención y esa asistencia integral y protección de la que se hablaba anteriormente. Les daré solo unos ejemplos de entre los muchos recursos y medidas con que cuenta esta comunidad autónoma. Algunos los ha mencionado el señor consejero, pero en una relación somera como será esta es importante oír los agrupados otra vez, los que están destinados a prevenir y los que trabajan para asistir y ayudar a las víctimas. El programa SIGUE, que es Sistema Integrador de Gestión Unificada de Expedientes de Violencia de Género, gracias a esta aplicación, porque es un programa informático, claro, gracias a esta aplicación se puede conocer en tiempo real de la situación de la mujer en cada uno de los recursos disponibles, evitándole tener que relatar una y otra vez en el juzgado, en la policía, etcétera, su situación, porque esa aplicación, ese único documento que recoge todos los datos está a disposición de todos los agentes implicados. También contamos con un protocolo de coordinación con el fin de dar cumplimiento a los mandatos legales a los que la propia ley nos compromete y que desarrollan las distintas entidades que asisten a las mujeres que sufren violencia de género. De él salen las mesas locales de coordinación, que también las ha mencionado el consejero un trabajo serio y riguroso en las que están representados todos los ámbitos municipales que directa o indirectamente trabajan en la lucha contra la violencia de género. Esas mesas de coordinación están constituidas en 24 municipios de la región. Si hablamos de prevención, el señor consejero ha mencionado el conocido programa de la Máscara del Amor. Yo solamente añadir que en ese programa, que está previsto para desarrollarlo en el ámbito escolar, no quedan fuera de él los chicos. Va destinado a los chicos y a las chicas que aprenden al tiempo de ellas qué conductas y actitudes no son adecuadas en una relación efectiva. Decirles también que se aplica en cuarto de la ESO, que empieza con una presentación del taller sobre el que se va a actuar, porque hay dos tipos de talleres, el literario donde se trabaja sobre un libro o el cinematográfico, que consta de cuatro cortometrajes sobre los que se trabaja. Hay seis sesiones ampliables, una o dos más, según a juicio del responsable, que se da una por semana y al final terminan con dos cuestionarios valorando el programa. Está el proyecto piloto de trabajo en red, en colaboración con las asociaciones de mujeres para la prevención de violencia de género y en el que se trata de implicar a las principales ONGs que estén relacionadas con este tema, compartiendo programas, proyectos y experiencias de trabajo. El proyecto de prevención de violencia de género entre los jóvenes y adolescentes es una ambiciosa estrategia multimodal, dirigida por un lado a la formación del profesorado, por otro a la sensibilización de los propios adolescentes, sin olvidar la importancia de sensibilizar también al tiempo que formar a los padres. Programas de prevención e intervención, que así se llama, en relación, en relaciones afectivas en el noviazgo con menores adolescentes que pretende ofrecer herramientas a los profesionarios de los propios equipos pedagógicos para la detección de casos y su posterior derivación a servicios especializados. El proyecto de corresponsales igualitarios, una propuesta de trabajo que se desarrolla en torno a la información juvenil y la programación de las relaciones igualitarias entre adolescentes. Está fundamentando dicha propuesta en la oportunidad de servirnos de la red de puntos de información juvenil que tenemos en los IES de la región de Murcia. Además del programa La Máscara del Amor, que seguro muchos conocen, me he detenido a conciencia en estos cuatro últimos. Hay muchos más que quizá no sean tan conocidos, pero no por ello son menos eficaces y necesarios. Al contrario, son indicativos de que se están cubriendo amplios sectores de la sociedad trabajando en la prevención. Como ven, señorías, se está trabajando mucho y muy bien, pero no quita que las posibilidades de seguir trabajando continúen siendo muchas. Y aunque económicamente parezca que la situación nos lleva a reducir las prestaciones, les digo que una optimización de los recursos y, sobre todo, el elemento humano implicado en esta tarea hace que no solo los proyectos que están en marcha continúen, sino que otros están arrancando su andadura con muy buenas perspectivas. Gracias, señor consejero, por la información real, por la información adquirida a pie de calle, sin duda, por la información que usted nos ha ofrecido, esa realidad que también conoce, por su dilatada e importante información al final, que nos dice de lo mucho y bien que se trabaja. Animándoles a ustedes, a usted y a todo su equipo, a que continúen y desde el Grupo Parlamentario Popular solo añadir que el tema que nos ocupa esta tarde es difícil, es penoso en algunas ocasiones, pero gratificante a la vez cuando ves que el esfuerzo y el trabajo comprometido ha merecido la pena. Gracias, señor presidente. Aplausos Turno de contestación del Gobierno a los grupos. Señor consejero.